...departamento que sea, que llevaremos a esa unidad y que sea respeto, entonces aquí dividiéndonos entre nosotros no vamos a hacer nada, entonces yo pido desde la dirección que sea esa unidad para todos nosotros, ¿no? Entonces realmente el compañero de Johnny Marmani salió democráticamente, entonces como es, rotativamente, equitativamente, con oxígeno, entonces hay que hacer ese respeto a todo departamento potosí, entonces entre nosotros llevando ese esbatut a otra y a otra, entonces estamos ya mostrando esa división, pero no tiene que haber, tiene que haber más unidad, unidad. ...para Radio Ilimani, la red de Patria Nueva, Claudio Torricos, Potosí. Y vamos hasta Santa Cruz porque el instrumento político del MAS, o mejor dicho, vamos a estar al PANDO.